Las tres es una vía marinera situada en el concejo de Colunga, en la costa asturiana. Desde el mirador de San Roque podemos ver la vista más famosa y bonita de la localidad. La iglesia de Santa María de Sábada data del siglo XVIII. El templo tiene un estilo elegante con mezcla del neoclásico y el barroco. Las tres está construida en un terreno escarpado, con calles empedradas en las cuales encontramos casas señoriales y pequeños palacios, como la iglesia de Santa María. Los orígenes de la localidad se remontan a época romana y el primer testimonio escrito sobre este asentamiento data del año 943. En su origen, la torre del reloj servía como torre defensiva para defenderse de los ataques piratas. En 1751 se restaura el edificio y se le da el aspecto actual, añadiendole el reloj. En 1751 se pretвиду en su origen del caja y azul de los ataques italiana. En la parte baja de las tres encontramos la playa, el puerto y la lonja. Las Tres forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. El faro de Las Tres se sitúa en la localidad de Luces. Este faro es el último que se ha construido en Asturias y lleva en funcionamiento desde 1994. Desde aquí tenemos unas bonitas vistas del mar Cantábrico. Si te ha gustado el vídeo, da like, deja tu comentario y no olvides de suscribirte. Muchas gracias por verlo.